Vamos a iniciar entonces esta sesión pues repasando de forma muy breve que onda con la definición de par ordenado que se da ya de forma más conjuntista entonces nos dice que si tenemos A y B dos objetos cualesquiera que siendo estrictos muy estrictos desde la teoría serían pues dos conjuntos ¿no? porque ahorita estamos como en teoría de conjuntos pero bueno, esto se utiliza pues para números, para funciones, para lo que sea básicamente entonces nos dice que A y B dos objetos y sea A, B un nuevo objeto llamado par ordenado el elemento A del par ordenado se llama primera coordenada y el elemento B se llama segunda coordenada y lo importante del par ordenado que es lo que nos pide la definición es que se satisfaga lo siguiente que el par ordenado A, B sea igual al par ordenado C, D si solo si A es igual a C y B es igual a D y o sea solamente son iguales par ordenados si sus coordenadas son iguales ¿no? si la primera coordenada de ambos es igual y si la segunda coordenada de ambos es igual ¿no? eso tiene que ser una equivalencia y en particular pues por ejemplo se podría tener el caso en el que tienes el par ordenado A como A y el par ordenado que son los mismos objetos pero en el otro orden ¿no? que sería ya B como A y nos dice que en particular ahí solamente estos dos par ordenados van a ser iguales si los dos objetos del par son al mismo ¿no? o sea eso como ¿por qué lo recalca el profesor? porque aquí más o menos lo que está diciendo es que pues si nos va a importar el orden ¿no? por eso se llama un par ordenado ¿no? o sea si es distinto ¿no? en general tener primero un A y luego un B que tener primero el B y luego el A ¿no? solamente se van a considerar como el mismo objeto si son el mismo elemento en ambas posiciones ¿no? en general si no son el mismo elemento pues estos dos pares van a ser distintos que también sería una forma de escribir esto ¿no? entonces pues está como la definición medio conceptual y pues ya desde nuestra perspectiva más formal que solo estamos tratando de escribir a través de conjuntos pues tendríamos que dar una definición que utilice conjuntos ¿no? porque es lo que básicamente estamos tomando conocimiento para toda nuestra teoría y eso es lo que nosotros ya más o menos estamos estudiando cómo se comporta ¿no? mediante nuestros axiomas entonces pues aquí lo pone más a forma de teorema pero también podría ser equivalente ya en otros textos a lo mejor que esto lo tomaran más como definición y que lo de arriba solamente fuera como pues como la consecuencia ¿no? o una observación acerca de la definición pero bueno aquí como lo está planteando el profesor primero lo define así como un poquito más conceptual porque pues le insisto ¿no? no está, está llamando que esto es un objeto pero pues ¿qué es eso? ¿no? entonces digo ya cuando te vas a los fundamentos pues les digo que prácticamente cualquier objeto matemático se puede dejar en términos de conjuntos o bueno por lo menos cualquiera que se vaya a estudiar en esta carrera ¿no? digo ya si te vas muy 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 hacia atrás hacia cómo se fundamenta la existencia de esos objetos y todo ¿no? entonces de hecho muchos la mayoría de las cosas que se van a estudiar en esta carrera pues se escribe, se fundamenta a través de la noción matemática que se tiene de una función entonces ustedes seguramente ya para este punto pues tuvieron por lo menos un primer contacto con el concepto de función durante el bachillerato sobre todo en el último año y pues ya tienen más o menos la idea de que una función es una curva o cosas de ese estilo ¿no? eso ya es en particular cuando las funciones son son de números reales hacia números reales ¿no? sí, pero en general se puede hablar de un concepto de función abstracto que no necesariamente ya te habla de números que ya te puede hablar de otro tipo de objetos y la función como tal es una particularización de un concepto todavía más abstracto que se llama relación entonces pues en este curso sobre todo en la segunda unidad vamos a empezar a estudiar qué es eso de una relación cómo se define ya formalmente una relación y ya por ende también cómo se define formalmente una función y justamente para poder hablar de funciones pues va a ser necesario este concepto del par ordenado ¿no? ya en el caso particular de los números reales pues cuando tú consideras un par ordenado de números reales normalmente lo piensas que es equivalente a un a un punto ¿no? del plano cartesiano y bueno ¿no? ahí ya vendría la pregunta ¿qué es un punto? ¿qué es el plano cartesiano? ¿no? ya desde un punto de vista más matemático ¿cómo podríamos definir eso? y bueno eso ya sería también meterse un poco con lo que se ve en geometría analítica ¿no? ya lo que se ve en el algebra lineal que son unas cosas llamadas espacios vectoriales y ya ves que en particular pues el plano cartesiano lo que se entiende como el plano cartesiano es un espacio vectorial y todo eso pero a lo que voy es que pues esa idea ¿no? de que un par ordenado es un punto en un plano y todo eso pues solamente es un caso particular ¿no? no necesariamente se tiene que entender así como un par ordenado es como la forma en la que uno los puede visualizar más sencillo porque es lo que uno está ya familiarizado con pero pues aquí tratamos de de dejarlo todo lo más abstracto posible pero que siga siendo útil ¿no? entonces pues justamente para poderlo hacer así en lugar de pensar en esto y definirlo como si fuera un punto en el plano o así porque pues eso solo funciona para números reales pues ya tratamos de definir el par ordenado en términos conjuntistas y pues justamente ¿no? la siguiente bueno lo que nos dice el siguiente teorema nos podría servir como una definición también ¿no? les digo funciona bien entonces es que se puede definir un par ordenado de la siguiente forma ¿no? el par ordenado A, B pues que primero habíamos hecho que era un objeto pues ya estamos diciendo ¿qué objeto es? digo específicamente es un conjunto y es el conjunto cuyos elementos son dos por los dos conjuntos ¿no? el primer elemento es el conjunto cuyo único elemento es A y el segundo elemento es el conjunto cuyos dos elementos son A y B entonces este es un conjunto que tiene solamente dos elementos que son este conjunto y este otro ¿no? y ya en particular pues ya los elementos de adentro también tienen elementos porque son conjuntos ¿no? el primero tiene A y el segundo tiene A y el B y pues ¿por qué se define así? pues justamente porque definiéndolo así se puede satisfacer lo que uno se busca lo que uno busca en la definición de par ordenado que es esto de aquí ¿no? que un par ordenado sea igual a otro si solo si su primera coordenada es igual a la segunda ¿no? utilizando esta definición no es complicado demostrar que que se tiene que este conjunto ¿no? el conjunto cuyos dos elementos son el conjunto que tiene A y el conjunto que tiene A y B va a ser igual a un conjunto cuyos dos elementos son el conjunto que tiene AC y el conjunto que tiene AC y AD que esto sería el par ordenado de A mediante esta definición y este sería bueno, el par ordenado de A, B ¿no? y este sería el par ordenado de C, D mediante esta definición entonces se puede satisfacer que estos dos pares ordenados van a ser iguales si solo si pues justamente ¿no? el primer término que serían en este caso A y C son iguales y el segundo término que son B y D también son iguales ¿no? para demostrar esto pues no solamente tienen que hacer una doble implicación bueno se pueden incluso escribir de forma directa pero si lo quieren hacer como con un poco más de orden y y que sea como más sencillo entre comillas como que un poco más largo quizás lo pueden hacer con una doble implicación y pues primero suponen que estos conjuntos son iguales y de alguna manera lo utilizan para demostrar que estas dos igualdades son ciertas ¿no? y ahí ya pueden pues utilizar no sé varias estrategias ¿no? pueden tratarlo de hacer directo o por contradicción ¿no? y luego ya que logran demostrar de que de aquí para acá es cierta la implicación pues ahora suponen esto de aquí y demuestran que lo de acá es cierto que eso creo que es muy claro ¿no? si supones esto de aquí pues puedes ver fácilmente que estos dos conjuntos son iguales ¿no? porque pues el primer término va a ser igual al primero y el segundo va a ser igual al segundo ¿no? digo de aquí ya se ve muy claro porque tendrían que ser iguales el que a lo mejor tiene un poco más de complicaciones en otro sentido ¿no? suponer que los conjuntos son iguales y demostrar que estos elementos de aquí también van a ser iguales pero bueno esa demostración pues ya me imagino que ya la vieron en la clase si no pues vienen las notas si no mal si no mal recuerdo y pues ahorita lo que vamos a tratar de en lo que vamos a tratar de centrarnos es en pues más o menos entender un poquito esta definición pero les digo ¿no? desde un punto de vista más más formal que otra cosa ¿no? o sea sobre todo con con ejemplos en los que pues vamos a tratar de llevar esta definición como a casos ya muy muy extremos ya viéndolos desde el punto de vista formal o sea cosas que a lo mejor uno al principio dice ¿qué onda con eso? ¿por qué está hablando de esos términos y relacionándolo con pares ordenados? pues porque justamente ¿no? o sea lo estamos definiendo mediante un conjunto entonces a final de cuentas desde nuestro punto de vista va a ser un conjunto y pues ya siendo un conjunto lo podemos tratar de comparar con otros conjuntos ¿no? les digo esto es más pensando en que se entienda más se memorice ¿no? se analice qué onda con la definición que otra cosa ya el sentido como entre comillas práctico que tienen los pares ordenados insisto en que se va a ver mucho más reflejado cuando ya estemos viendo el concepto de relación el concepto de función ¿no? pero bueno para eso todavía nos faltan unas semanas entonces con esa idea de que pues estudiemos qué onda con la definición ¿no? veamos algunos posibles ejercicios ¿no? que se pueden medio resolver plantear sobre todo ya en un primer parcial por ejemplo bueno por lo menos con este profesor que le gusta poner ejercicios de verdadero falso y cosas de ese estilo en teoría para ayudarlos pero luego eso solamente les perjudica porque por alguna razón luego es en los que peor les va pero bueno un poco con la idea de ir practicando eso pues aquí tengo un ejercicio pues entre comillas sencillo pero que es más o menos ese estilo ¿no? que solamente nos dice nos pide decir si lo que sigue es verdadero o es falso ¿no? entonces el primero nos dice que el par ordenado de A como A es igual al conjunto cuyo único elemento es A el segundo nos dice que el conjunto potencia de vacío es igual al par ordenado de vacío como vacío que pues en la definición que vimos solamente decía que en un par ordenado podías tener cualquier objeto ¿no? en particular pues puedes tener el conjunto vacío ¿no? se ve raro pero según la definición se podría considerar igual ¿no? este nos dice que el par ordenado de A como A está contenido el conjunto de potencia del singulete de A ¿no? el conjunto cuyo único elemento es A y que el par ordenado de A como B es un elemento del conjunto de potencia del conjunto cuyos elementos son A y B entonces pues estos agarritos igual están pues simpáticos porque ya te relacionan varias cosas ¿no? también por eso al profesor le gusta mucho poner esto porque porque pues si ya a lo mejor uno cuando ve la definición de par ordenado jamás se pone a pensar en ponerle aquí un vacío ¿no? y mucho menos en relacionarlo con conjuntos potencia cosas de ese estilo ¿no? entonces pues si con que se vea como medio tonta la pregunta de preguntarnos cosas así de específicas y de extrañas pues ayuda mucho sobre todo a evaluar esa parte de de qué tan claras ya tienen adentro de su cabeza las definiciones de varias cosas al mismo tiempo ¿no? porque insisto como todo lo estamos viendo ya desde una perspectiva de conjuntos pues prácticamente todo lo que vemos en este curso va a ser relacionable con lo que con todos los otros temas ¿no? porque al final de cuentas todo va a estar en términos de conjuntos entonces pues cosas que uno normalmente no no relacionaría se pueden tratar de relacionar en por lo menos desde el sentido de vista de sus definiciones entonces pues vamos a analizarlas una por una no es complicado entonces por ejemplo el el primero ¿no? si uno tiene la la definición de par ordenador a como a pues ya ¿no? la por el teoremito de abajo o les digo ¿no? para muchos profesores para muchos textos entonces sería tal cual la definición directa pero bueno ya sé porque lo vieron como un teorema porque tal cual así se lo definieron pues el par ordenado siempre se va a poder ver así ¿no? ya en términos de conjunto entonces pues sería justamente ¿no? el conjunto cuyos elementos son estos dos conjuntos el primero es el conjunto que tiene al elemento de A y el segundo o sea el elemento de la primera coordenada y el segundo es el elemento de la es el conjunto cuyos elementos son ambos ¿no? de la primera y el de la segunda que en este caso los dos son el mismo ¿no? entonces ustedes pues ya más o menos tienen ya nociones más básicas de conjuntos como para ver qué onda con lo que sucede con esta clase de cosas y ustedes pues ya ya saben que que dentro de un conjunto pues se aparece el mismo elemento dos veces es como si apareciera solo una vez ¿no? entonces este este conjunto que tiene al elemento A y al elemento A pues realmente solamente es este ¿no? que tiene el elemento o sea que es un conjunto con un solo elemento en realidad ¿no? justamente el elemento A y entonces pues ahora tendríamos otro conjunto ya ves de afuera que tiene dos elementos que eran estos dos pero estamos viendo que los dos son el mismo ¿no? porque los dos son el conjunto cuyo único elemento es A y entonces pues por lo mismo da lo mismo escribirlo una vez que escribirlo dos veces entonces pues a final de cuentas lo podemos ver así ¿no? ya como un conjunto cuyo único elemento es este otro conjunto ¿no? el cingulete de A el conjunto cuyo único elemento es A entonces lo que nos planteaba el ejercicio era que que el par ordenado A, A era igual al conjunto cuyo único elemento es A pero estamos viendo que mediante la definición en realidad el par ordenado sería el conjunto cuyo único elemento es el conjunto cuyo único elemento es A ¿no? entonces por ejemplo ¿no? bueno a lo mejor ya algunos no van a ver tan claro que pues esto de aquí en general es distinto a lo que nos está proponiendo ¿no? pero pues ya si ya no bueno muchas veces de aquí ya lo verían claro pero pero si no lo ven tan claro pues podrían decir oye a ver si esto es lo mismo que esto de arriba y pues podemos ver que no porque por ejemplo el elemento A si pertenece a esto de aquí arriba ¿no? tal cual es lo único que pertenece pero el elemento A no pertenece aquí abajo porque aquí abajo su único elemento es es el conjunto que tiene A que no es lo mismo que A ¿no? eso ya lo estudiaron ¿no? en general solamente el elemento A pues no va a ser lo mismo que A adentro de unas llavecitas son conceptualmente son cosas muy distintas entonces pues aquí no se va a tener que A pertenezca porque A no es lo mismo que esto que está aquí adentro y esto ya como tal es lo que vimos que era el par ordenado A entonces si tenemos un elemento que pertenece aquí pero no pertenece acá pues ya automáticamente no pueden ser el mismo conjunto ¿no? porque pues ya no satisface que tengan exactamente los mismos elementos y por lo tanto la conclusión ya sería que que pues no esto de aquí no era cierto esto de aquí es falso ¿no? y de hecho ya esto de hecho en general esto es falso ¿no? porque pues si en general A y el y el elemento y el conjunto que yo único elemento es A pues si son cosas que siempre van a ser totalmente distintas ¿no? entonces este ya más allá de que sea un contraejemplo más bien justo ya aquí estaríamos demostrando que esto nunca es cierto ¿no? que esto en general es 100% falso ¿no? no es como que en algunos casos sea falso y en otros no que también ya ahí tendríamos que decir que se generarán falso ¿no? pero aquí siempre 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 va a ser falso ¿no? lo que es igual a a la pareja ordenada de A com A pues es a esta otra cosa ¿no? que es o sea uno a lo mejor lo ve casi igual que esto pero pero que aquí aparezcan unas llaves antes de que aparezcan la cambia totalmente ¿no? la interpretación de lo que sería este conjunto y lo que sería este conjunto de acá ahora pues podemos ahora analizar entonces este de aquí porque este sería como un caso particular ¿no? aquí analizamos cómo era el par ordenado de cualquiera con ese mismo A y aquí pues solamente sería con A igual a vacío ¿no? al conjunto vacío entonces pues por lo visto en el análisis anterior ya no voy a volver a describirlo porque pues ya lo vimos aquí arriba el par ordenado de vacío coma vacío pues va a ser el conjunto cuyo único elemento sea el singulete de vacío ¿no? cuyo único elemento sea el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío este de aquí y entonces pues uno puede ponerse a ver ¿no? quién tendría que ser el conjunto potencia del conjunto vacío ¿no? y entonces el conjunto potencia del conjunto vacío pues es el conjunto cuyos elementos tienen que ser los subconjuntos de vacío por definición de conjunto potencia y el único subconjunto que uno puede tener en el conjunto vacío pues es el propio conjunto vacío no hay otro conjunto que esté contenido dentro del vacío entonces pues el conjunto potencia de vacío solamente tiene un elemento que es ese propio conjunto vacío porque este es el único subconjunto del conjunto que tenemos aquí ¿no? y el conjunto potencia es agarrar los subconjuntos de lo que le metes y meterlos adentro de un conjunto ¿no? adentro de unas llavecitas entonces esto ya sería como el cálculo de lo que vendría siendo el conjunto potencia del vacío y pues justamente quedó pues un caso particular de lo que nos planteaba el primero ¿no? el primero nos planteaba si este par ordenado era igual a este conjunto y aquí justamente tendríamos que este par ordenado nos está preguntando de una forma disfrazada ¿no? porque uno nos lo pregunta directamente nos lo pregunta como conjunto potencia de vacío pero nos está preguntando si este par ordenado es igual a este conjunto cuyo único elemento es el mismo que se considera el par ordenado y ya vimos que pues eso en general no es cierto ¿no? este conjunto de aquí pues ya en particular no va a ser lo mismo de acá ¿no? porque pues este conjunto cuyo único cingulete cuyo único elemento es el vacío si tiene elementos ¿no? que es este y el conjunto vacío no tiene entonces pues el elemento de aquí no es el mismo que el que está aquí adentro ¿no? entonces este pues digo les digo e insisto ¿no? ya desde el inciso anterior realizamos que esto de aquí no es lo mismo que esto de acá y pues entonces en general pues tampoco va a ser cierto ¿no? el conjunto potencia de vacío pues no va a ser el mismo lo mismo que el par ordenado que solamente tenga a vacío y a vacío ¿no? entonces también sería sería falso ¿no? lo que estamos viendo no lo había escrito pero lo que estamos viendo hasta aquí es que tanto el primero como el segundo resultaban ser falsos ¿no? e insisto ¿no? si esto fuera como pregunta de examen por lo menos así como está puesto pues solamente les está pidiendo que digan si es verdadero o si es falso ¿no? si mientras no les pida la justificación o no se entienda con el profesor que cualquier cosa tiene que tener justificación pues ya solamente tendrían que responder esto ¿no? ya si les pidiera justificar ¿por qué? pues podrían escribir algo parecido a esto ¿no? o en el primero inclusive pudieran haber dado un contraejemplo ¿no? o si son lo suficientemente ingeniosos podrían ver el 2 que es falso y ya este les podría servir como contraejemplo para que lo no tampoco sea cierto en general ¿no? pero bueno eso ya sería así si ya les pidieran una justificación escrita ¿no? ahora pues para el tercero ¿no? nos plantea que que el conjunto que vendría siendo ya la pareja ordenada de A,A no el mismo del primero nos pregunta si ya como conjunto es un subconjunto de del conjunto de potencia del singulete de A ¿no? del del conjunto cuyo único elemento es A entonces pues para ver si esto es cierto pues simplemente hay que ver que son estas dos cosas ¿no? el primero pues ya vimos que que era esto de aquí ¿no? y el segundo pues nada más lo calculamos entonces el conjunto de potencia nos plantea ¿no? aquí le estoy metiendo este conjunto de aquí y el conjunto de potencia de estos elementos van a ser todos los subconjuntos de este conjunto de aquí entonces pues ahora ya va a haber más casos porque aquí solamente podríamos tener el vacío como subconjunto pero aquí en el conjunto de potencia pues primero vamos a tener igual al vacío porque el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto entonces el vacío siempre va a estar adentro de de un conjunto de potencia ya como elemento y y entonces ya lo ponemos aquí ¿no? al vacío pero también cualquier subconjunto es subconjunto de sí mismo ¿no? entonces esto de aquí pues también va a tener que ser un elemento de de subconjunto de potencia y aquí ya no hay más ¿no? porque como esto solo tiene un elemento pues ya no puedes considerar subconjuntos más pequeños que este salvo el propio vacío pero ya se ya lo habíamos puesto entonces y obviamente tampoco puedes considerar subconjuntos más grandes ¿no? porque este ya es como lo máximo que se puede tener ¿no? ya el caso en el que se toma todo este conjunto ya como subconjunto de sí mismo entonces pues lo que tendríamos es que el conjunto de potencia sería este conjunto que tiene estos dos dos conjuntos como elementos y y entonces pues vamos a ver si está contenido ¿no? y pues justamente ¿no? ya desde aquí sí se tendría que ver directamente que sí está contenido ahorita lo vamos a escribir un poquito más formal pero pero ya de aquí sí ya lo pueden notar porque pues esto es un conjunto que adentro tiene este elemento ¿no? este conjunto de A que es un elemento ¿no? desde la perspectiva de este conjunto es un elemento y aquí tenemos otro conjunto y ese conjunto que solo tiene el A también es un elemento de ese conjunto ¿no? entonces todos los elementos que están aquí están aquí y aquí aparte hay otras cosas ¿no? que es este conjunto vacío entonces este conjunto de aquí pues siempre va a estar contenido en el de acá ¿no? entonces pues ya ¿no? directamente el par ordenado pues va a estar contenido en este conjunto de potencia entonces va a ser verdadera la propiedad pero ya si quisieran verse muy 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 este específicos ya a la hora de justificar muy muy formales pues podrían escribir lo siguiente ¿no? porque pues si tenemos un X que pertenece a a este de aquí ¿no? a la de la izquierda pues entonces aquí solo hay un elemento ¿no? que es el conjunto que es el único elemento es A es el único elemento de este conjunto donde estamos tomando el X entonces si X pertenece aquí pues automáticamente X es ese elemento ¿no? no hay de otra y ese elemento pues es el elemento de aquí ¿no? aquí lo estamos viendo ¿no? aquí lo pongo ya explícitamente ese elemento pues claramente pertenece a este conjunto porque aquí está ¿no? aquí se ve que está aquí adentro entonces lo que estamos viendo con esta pequeña línea en color rojo es que pues si algo pertenece aquí entonces ese mismo algo tiene que pertenecer acá que justamente ya es lo que te define la contención ¿no? que sería este de aquí ¿no? tomamos algo aquí y probamos que entonces ese algo siempre tiene que estar acá y ya por lo tanto pues hemos demostrado esa contención y pues lo del lado izquierdo pues es lo que ya por definición era la pareja ordenada de A, A y lo del lado derecho pues es lo que sería el conjunto de potencia del 5LTDA entonces pues sí ¿no? ya en general pues esto de aquí si va a estar contenido en esto de acá aunque les digo ¿no? ya desde aquí nada más haciendo el cálculo ya lo podrían ustedes notar si es que era verdadero pero ya si fuera como más en el sentido de que les pide justificar pues podrían ya escribir algo más o menos de este estilo y digo si lo quisieran justificar muy 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 formal ¿no? y pues entonces pues ya ¿no? ya sea que lo justifiquen o que solamente lo estén viendo pues ya la conclusión si tendría que ser que eso de ahí pues si va a ser verdadero siempre ¿no? porque pues si uno lo calcula y ya ve que pues es cierto ¿no? entonces insisto a lo mejor alguien pues ve esto de aquí y ya desde el principio dice oye eso ni va a tener sentido porque aquí me estás hablando de un par y aquí me estás hablando de un conjunto pues sí pero el problema es que el par lo estamos manejando como un conjunto también entonces pues si entre conjunto siempre va a tener sentido preguntarse si hay contenciones o no y pues ya en particular puede que si haya o que no haya y en este caso pues ya viendo ambas cosas como conjuntos si satisfacía esta contención de aquí ¿no? y siempre ¿no? para cualquiera entonces esta propiedad pues va a ser verdadera a lo mejor es una propiedad que sea muy poco útil pero de que es cierta es cierta y ya para el último pues lo que nos pregunta es si el par ordenado a como b es un elemento de este conjunto ¿no? entonces pues ¿qué es lo que vamos a hacer? pues vamos a ver quién sería este conjunto y ver si ahí aparece como elemento este de aquí entonces pues este conjunto del par ordenado como b por definición es este de aquí ¿no? el conjunto cuyos elementos son el singulete de a y el conjunto cuyos elementos son a y b y mientras que por otro lado pues si nosotros nos ponemos a calcular el conjunto de potencia de este conjunto que los elementos son a y b pues tenemos que meterle el conjunto de potencia a todos los subconjuntos de este conjunto entonces el primero pues es el mismo ¿no? que es subconjunto de sí mismo el segundo pues es por ejemplo este conjunto que solo tiene el a que si es un subconjunto de este de aquí el tercero pues podría ser algo similar pero ahora conteniendo al b como elemento en lugar de al a y el último es el vacío ¿no? que insisto el conjunto de vacío siempre tiene que ser un elemento de cualquier conjunto de potencia porque el vacío está contenido en cualquier conjunto y pues si ¿no? aquí si ya podemos ver claramente que pues esto de aquí ya todo tal cual no aparece aquí adentro como si fuera un elemento ¿no? de hecho no aparece nada parecido ahí adentro ¿no? entonces este pues no en general pues desapareja ordenada no va a ser un elemento del conjunto de potencia ¿no? porque tendríamos que encontrar justamente esto de aquí y medio aquí adentro como elemento y no y no está aunque algo que podemos notar que no nos lo preguntaba el ejercicio pero algo que sí podemos notar es que esto como conjunto pues sí va a ser un subconjunto de este de aquí ¿no? pero bueno lo que nos preguntaba era si estaba como elemento ¿no? no si era un un subconjunto ¿no? si la pregunta hubiera sido si era un subconjunto pues ahí sí hubiera sido cierta pero lo que nos está preguntando es si es un elemento y pues en general pues eso no se va a cumplir ¿no? no se va a cumplir que esto sea un elemento y pues ya entonces esta propiedad va a ser falsa ¿no? ahora insisto ¿no? si hubiera sido a lo mejor en lugar de pertenencia a contención pues ahí hubiera sido verdadera y eso por qué lo menciono tanto porque pues también mucha gente al principio confunde mucho las nociones de pertenencia y contención entonces pues pues aquí es uno de miles de ejemplos donde ya se ve que no son la misma noción ¿no? que son cosas muy distintas ¿no? ahora pues vamos a a ver otro otro ejercicio bueno me preguntaron ¿no? de si podíamos ver algún ejemplo donde estas contenciones que nos dicen aquí no fueran no fueran igualdades porque pues aquí nos dice un teorema ¿no? que nos plantea que tenemos varios conjuntos ¿no? en total 5 conjuntos un conjunto X donde tenemos dos subconjuntos A y B y un conjunto Y donde tenemos dos subconjuntos C y D y entonces nos dice que solamente pidiéndoles que sean conjuntos que cumplan esto de aquí que se satisfacen las siguientes propiedades con respecto a productos cartesianos ¿no? la primera que no la vamos a ver pero porque no me lo preguntaron directamente pero la primera pues nos dice que la intersección de estos dos productos cartesianos este se puede ver como de alguna forma como el producto cartesiano de unas intersecciones este que no es difícil ver porque es cierto porque tanto en la definición formal de producto cartesiano como en la de intersección aparecen IS ¿no? aparecen IS lógicos y los IS son los asociativos entonces no sobre todo es por eso que que uno puede como cambiar el orden en el que los está asociando y ver que pues es equivalente que algo pertenezca a este conjunto que algo pertenezca a este conjunto de acá pero eh insisto ¿no? eso no lo vamos a a ver con un ejemplo si lo quisiéramos ver sería ya más bien como una demostración lo que me pidieron en concreto sería que 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 viéramos un ejemplo de que estas dos contenciones de aquí podían ser contenciones ya propias ¿no? porque pues cuando tienes una contención podría ser todavía la igualdad ¿no? podría haber todavía ese caso en el que fueran iguales los conjuntos pero vamos a ver ejemplos donde donde pues efectivamente no ya no son si van a estar contenidos ¿no? porque eso sí es cierto en general y lo podemos se puede demostrar inclusive pero ya no no van a ser iguales ¿no? sería como un contraejemplo de que de que en general sean iguales estos conjuntos ¿no? entonces el primero nos dice que que pues esto de aquí de arriba pues no pasa lo mismo si en lugar de intersecciones le ponemos uniones ¿no? o sea nos preguntaría si si el producto cartesiano de A con C si es unido con el producto cartesiano de B cruz D sería lo mismo siempre que A unión B producto cartesiano con C unión D y vamos a ver que pues en general no son lo mismo ¿no? que si se va a dar la contención aunque no lo vamos a demostrar porque pues eso pues ya ¿no? seguramente lo hicieron con el profesor o si no pues lo podemos hacer después lo pueden hacer ustedes de ejercicio pero lo que vamos a ver es justo ¿no? como un ejemplo donde no se dé la igualdad ¿no? para ver que en general no son el mismo conjunto entonces se pueden se pueden cuando son productos cartesianos pues uno se siente muy tentado a ya empezar a hablar pues del plano cartesiano y ponerle subconjunto de los números reales y así pero yo siento que eso es más complicado y se puede hacer y lo podríamos hacer pero pero pues por lo menos traten de que sus ejemplos sean lo más simples posibles ¿no? entonces por un sentido pues no les recomiendo irse ya directo como el plano cartesiano cuando quieran ver algo así en parte por eso y también porque pues aunque seguramente si en algunos puntos sobre todo también me voy a pensar en dar ejemplos o en hacer observaciones pues si ya vamos a asumir que existen los números reales o que existen los números enteros los naturales los racionales ya desde una construcción más formal pues ahorita todavía no no podríamos hablar de eso ¿no? justamente en el final de este curso bueno no al final al final pero en la penúltima unidad de este curso vamos a ver cómo se construyen mediante conjuntos a los números naturales una construcción ya súper conjuntista más o menos de la misma forma ¿no? que de aquí ¿no? que decías oye yo quiero una noción que cumpla esto de aquí ah mira lo podemos ver con conjuntos ¿no? justa esa idea es la misma ¿no? vamos a decir mira yo quiero una noción que sean mis números naturales que yo sé que se comportan así y así de estas formas cómo las puedo definir mediante conjuntos para que pues se cumplan las propiedades que yo quisiera ¿no? y ya ¿no? vamos a ver una construcción que es bastante complicada la verdad pero bueno bastante complicada para para el nivel que uno tiene al principio ¿no? ya después lo ves y ya no estaba tan complicada pero pero sí es un poco complicada al principio cuando la estudias por primera vez y ya cuando construyes los números naturales puedes construir con los números naturales a los números enteros y con los enteros a los números racionales y con los racionales a los números reales y con los reales a los números complejos y esas construcciones de utilizando naturales haces los enteros utilizando los enteros haces los racionales etcétera etcétera todas esas construcciones se estudian en en superior 2 pero lo que se estudia en superior 1 No, es la primera construcción que es la que realmente es complicada, que es como de la nada prácticamente lograr justificar que los números naturales existen, por decirlo de alguna forma. O bueno, que existen unos ciertos conjuntos que satisfacen las propiedades que uno quisiera que se satisfagan cuando hablas de números naturales y esa es la construcción que es la complicada porque pues lo tienes que dejar en términos de puros conjuntos. Entonces, insisto, ya que ya tienes esos números naturales como para cimentar todo lo demás, ya asumiendo que esos números naturales existen, ya asumiendo cómo se comportan, ya es más fácil construir a todos los demás conjuntos de números. Entonces, también pensando en ese sentido de que todavía no hemos construido nada, digo, no es como que esté mal, sobre todo pensando en un ejemplo, pero sí lo ideal sería que todavía no se fueran ejemplos con números porque todavía no sabemos que haya números. Obviamente, bueno, sí sabemos que intuitivamente existen, pero todavía no hemos visto de dónde salen esos números, que todo justa también, ese es uno de los objetivos de este curso, fundamentar pues eso, que existen los números, entonces, o por lo menos que se pueden construir a partir de conjuntos. Y es que justamente lo que les platicé hace un par de sesiones era que, pues prácticamente, y eso los he venido repitiendo, que prácticamente todo en matemáticas modernas se puede llegar a llevar a términos conjuntistas. Y por lo menos desde el punto de vista del análisis matemático, que es todo lo que sería cálculo y subgeneralizaciones, desde ese punto de vista, pues todo se puede dejar a final de cuentas en términos de números reales. Y a final de cuentas, yo les digo, ¿no? Los números reales se pueden dejar en términos de números racionales, los números racionales en términos enteros, los enteros en términos de naturales, y entonces, pues ya, como los naturales se pueden ver como conjuntos, pues ya por eso se fundamenta todo como conjuntos, ¿no? Aparte de que también las funciones son conjuntos, etcétera, 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 ¿no? Las operaciones son funciones, entonces las operaciones también son conjuntos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, pero sí, o sea, va sobre todo esa afirmación en ese sentido, ¿no? Que casi todo lo, bueno, muchas de las matemáticas que se van a estudiar, pues se fundamentan en que existen los números reales, y para poder fundamentar eso, pues a final de cuentas es crucial que existan los números naturales. De hecho, hay una frase que no me acuerdo qué matemático o qué filósofo o quién fue el que la dijo, pero luego les investigo la referencia bien, pero que dice algo así como que Dios inventó los números y el ser humano hizo todo lo demás, ¿no? Y eso hace referencia justamente como a que lo que ya estaba ahí eran los números naturales, y ya a partir de los números naturales se construyeron todas las matemáticas modernas. Pero ya después, en el siglo pasado, se hizo un esfuerzo porque, pues ya todo quedara bien fundamentado o bajo axiomas, y pues justamente, ¿no? Para fundamentar la mayoría de las matemáticas que se tenían ya concebidas para escenas, entonces, pues lo que faltaba fundamentar era cómo, de dónde salían los números naturales, ¿no? Porque de ahí se partía mucho. Básicamente, les digo, ¿no? Casi todas las matemáticas ya útiles se cimentaban en que los números naturales existían, ¿no? Entonces, pues en este curso más o menos vamos a practicar una posible construcción de los números naturales, que de hecho no es la única, pero vamos a ver por lo menos una de ellas. Pero bueno, todo esto se los estoy explicando porque se los estoy spoileando un poquito, porque, pues sí, el ejemplo que vamos a ver aquí, pues no voy a meter todavía con cosas numéricas. Podríamos hacerlo, pero, pues pensando tanto en que sea más simple y que en que no empecemos a manipular cosas que todavía no tenemos 100% justificadas, todavía no me voy a meter ejemplos de numeritos. Entonces, digo, si fuera muy necesario para ciertos conceptos, pues ahí sí seguramente sí haríamos una excepción, ¿no? Sobre todo para que vean que lo que ven en cálculo necesita perspectivas y se puede ver como un caso particular de lo que vamos a ver nosotros. No, ya no en todo, ¿no? Obviamente, pero sobre todo, pero eso ya va a ser sobre todo cuando lleguemos a la parte, pues, de funciones, ¿no? Ahí es donde sí ya, pues vamos a hacer un poco de la vista gorda, con que todavía no hablamos de qué son los números reales ni nada. Igual que lo que hacen en cálculo, justamente, ¿no? Pero bueno, por lo menos en cálculo pueden ver una serie de reglas desde el principio, ¿no? Aquí, pues sí, nos vamos a pasar un poquito eso por el arco del triunfo, cuando ya veamos ejemplos con números reales. Pero ya va a ser con la idea, pues, de que más o menos asocie lo que se está viendo en esta materia con lo que están viendo en cálculo, ¿no? Pero, pues, ya solo les digo, ¿no? Ya va a ser más cuando ya nos metemos a cosas de funciones, ahorita todavía no es necesario. Y entonces, pues, ya para ver un ejemplo, pues, hay muchas formas, ¿no? Y, pues, la forma más, pues, no diría que la más sencilla, pero básicamente la primera que se me ocurrió, pues, era definiendo los siguientes conjuntos, ¿no? Un conjunto que le llamamos a llamar A, que va a ser el cingulete de un elemento A, que ahí, pues, nos podremos poner a preguntar, oye, ¿y qué es ese elemento? Pues, ya si nos vamos a dar un punto de vista muy teórico, pues, sería algún conjunto, ¿no? También, pero, pero bueno, no, a veces nos podríamos poner a definir los términos de conjuntos vacíos y así, pero, pues, eso ya también quizás sí sería una exageración, aunque se podría, ¿no? O sea, ponerle así, por ejemplo, que A fuera el conjunto vacío y que B fuera el conjunto cuyo único elemento es el conjunto vacío. Cosas así, ¿no? La idea es que, pues, le pongamos adentro a nuestros conjuntos cosas que sean distintas para que funcione. Pero, bueno, aquí ya voy a asumir que se pueden tomar cuatro elementos, uno que sea A, uno que sea un B, uno que sea un C y uno que sea un D, que sean distintos. Eso sí se puede construir, no es difícil. Ustedes lo podrían intentar si quisieran tratar de construir, pues, algo que fuera un A, algo que fuera un B, algo que fuera un C, algo que fuera un D, de forma que todos sean distintos, ¿no? De hecho, aquí no lo escribí, pero, pero sí, ¿no? La idea es que, lo digo, la idea es que los cuatro cosas que están adentro sean cosas que sí sean diferentes. Y, pues, si no, el A va a ser el singuleto de A, el B va a ser el singuleto de un B, el C el singuleto de un C, y el D grande, el singuleto de un D chiquita, ¿no? Y, ya asumiendo que, pues, sí se puede construir algo así, donde estos son distintos, pues, ya nos podemos poner a calcular, pues, quiénes serían estas cosas de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos habla aquí de A cruz C y de B cruz D, ¿no? Entonces, podemos calcular eso. A cruz C, pues, sería, recuerden, ¿no? El producto cartesiano es el conjunto que adentro tiene todas las parejas ordenadas, tal es que la primera posición sea un elemento del primer conjunto, y la segunda posición sea un elemento del segundo conjunto. Entonces, en este caso, pues, el primer conjunto solamente tiene un elemento posible, que es A, y el segundo solamente tiene un elemento posible, que es E. Entonces, pues, este producto cartesiano solamente tendría una pareja ordenada posible, que sería con el elemento del primero y con el elemento del segundo. No hay más de dónde hacerle. Entonces, este producto cartesiano solamente es el conjunto cuyo elemento es esta única pareja ordenada que se puede considerar. Y, similarmente, B cruz D, pues, igual, solamente tendría una pareja ordenada posible, que sería esta pareja de el B chiquita con el D chiquita, que son el B chiquita, el único elemento de B, y el D chiquita, el único elemento de D mayúscula. Y, bueno, con estos mismos conjuntos, si uno ahora calcula quién sería A unión B, ¿por qué A unión B? Porque también nos pregunta aquí, ¿no? De que aparecerá la unión B y va a aparecer C unión D. Pues, A unión B, pues, solamente sería juntar los elementos que están en A y los elementos que están en B. Y, pues, ya no sería esto, ¿no? Este conjunto, el A y el B, ¿no? Son los elementos que están en ambos. Y, de manera similar, el C unión D, pues, serían los elementos que están en C o en D, y son estos dos. Y, como estamos suponiendo que son distintos, pues, sí, ya serían explícitamente los conjuntos de este tamaño, ¿no? Con dos elementos cada uno. Y ahora, pues, ya cuando uno hace el producto cartesiano de este conjunto con este conjunto de acá, que es lo que nos dice que aparece en el lado derecho de la contención, Pues, simplemente sería ahora considerar en todas las parejas ordenadas. No, este producto cartesiano, ¿qué quiere decir? Todas las parejas ordenadas, tal es que la primera coordenada es un elemento de este conjunto, Y la segunda coordenada es un elemento de este otro conjunto. Entonces, pues, aquí nos van a resultar cuatro parejas, porque puede ser, por ejemplo, la pareja, que el primer elemento, Bueno, que la primera coordenada sea este A, que es el primer conjunto, ¿no? Y si la primera coordenada es A, pues, hay dos posibilidades, ¿no? Que la segunda coordenada sea C, o que la segunda coordenada sea D. Entonces, eso nos daría estas dos parejas. Pero también podríamos considerar que la primera coordenada sea B, porque es el otro elemento de este primer conjunto del producto cartesiano. Entonces, ahí, pues, si la primera coordenada es B, pues, están las mismas posibilidades, ¿no? Que la segunda coordenada sea C, o que la segunda coordenada sea D. Y al final, pues, nos da este total, estas cuatro posibles parejas que van a vivir en este conjunto. Y, pues, ya para ver, ya tal cual, ya finalizaré el ejemplo, pues, si calculamos el otro conjunto que nos plantea, Que sería unir estos dos productos cartesianos, pues, sería unir estos dos conjuntos que ya habíamos visto quiénes eran, ¿no? Entonces, la unión de esto, pues, no solamente contendría a estas dos parejas como elementos. ¿No? Porque solamente son estas dos. Y como estamos suponiendo que son distintas, pues, son parejas diferentes, ¿no? O sea, que son distintos este A, este B, este C y este D, ¿no? Entonces, pues, ya nos quedaría justamente este conjunto que tiene exactamente esas dos parejas. Y el otro conjunto, pues, tenía, como lo pueden ver, pues, sí tenía esas mismas dos parejas, ¿no? La primera aparece aquí. Y la segunda pareja aparece al final. Pero estas dos del medio, sí son parejas de aquí y no son parejas de acá. Entonces, este, pues, ¿qué es lo que notamos? Que efectivamente el conjunto de abajo, pues, sí es un subconjunto del conjunto de arriba. Como nos decía aquí va a suceder. Aunque les digo, eso se puede demostrar ya de forma general. Pero, bueno, en este caso particular, pues, sí es cierto. Pero, pues, por ejemplo, ¿no? Esta pareja, la... ¿Por qué le puse A, B? No sirve el A, B. Este, no, por ejemplo, esta pareja, la de en medio, ¿no? A, D. No sé por qué le puse aquí B. Este, por ejemplo, la pareja A, D. ¿Qué es esta de aquí en medio? Pues, sí es un elemento de este conjunto de aquí arriba, ¿no? De este producto cartesiano de las uniones. Y a la vez, pues, esa pareja A, D. A ver, también no sé por qué le puse aquí a perteneces y aquí es que no pertenece. A la vez, esa pareja A, D. Pues, no va a ser un elemento del conjunto de aquí abajo. Porque, pues, aquí no aparece como elemento, ¿no? Y, insisto, como estamos suponiendo que, pues, D, por ejemplo, es distinto de C. Y que A es distinto de B. Pues, no cabría la posibilidad de que esta pareja fuera alguna de estas dos, ¿no? Entonces, este... De hecho, eso sí es importante. Entonces, sí lo voy a especificar. Aunque sea aquí en chiquito. Digo, ¿no? No, insisto en que se puede justificar que pueden existir elementos que cumplan eso, pero no me voy a ir a ese extremo ahorita. Pero sí, por lo menos voy a escribir eso, ¿no? Que no sean iguales, ¿no? Aunque no lo quería escribir porque son muchas las que tengo que escribir. Tengo que especificar que A es distinto de B. Bueno, creo que nos basta... Creo que sí nos bastaría nada más pidiendo que A sea distinto de B. Y que C sea distinto de D. Si no me equivoco, solamente pidiendo esas dos supuestos extras, ya nos serviría sin ningún problema. Porque, pues, estas son las que aparecen en las primeras coordenadas. Estas son las que aparecen en las... ¿O no? ¿Estoy mal? No, creo que estoy loco, ¿no? Ah, no, sí, sí, ¿no? El A y el B son las que aparecen en la primera coordenada y el C y el D son las que aparecen en la segunda. Entonces, sí, solamente pidiendo este supuesto extra ya se podría, pues, ahora sí ya justificar como tal que esto no pertenezca aquí. Y entonces, pues, ya lo que tendríamos es que este producto cartesiano de las uniones... Creo que lo puse al revés, ¿no? Ah, no, no, sí, está bien, ¿no? Sí, exacto, que este producto cartesiano de las uniones, pues, no va a ser un subconjunto de esta unión de productos cartesianos. ¿Por qué? Porque hay un elemento aquí que no está acá, ¿no? Entonces, este de aquí, pues, va a ser todavía... Bueno, no es un subconjunto, ¿no? Entonces, como este de aquí sí es un subconjunto de acá, pues, ya va a ser un conjunto más grande, ¿no? Entonces, este, pues, ya, ¿no? Sería un posible contraejemplo, aunque, insisto, la clave ya de todo para que si nos jale bien es esto de aquí. E insisto que, pues, ustedes podrían, sin ningún problema, pues, encontrar ya ciertas cosas que solo tengan que ver con conjuntos que cumplen esto, ¿no? Un cierto A y un cierto B que sean distintos y un cierto C y un cierto D que sean distintos. Y, pues, ya, ¿no? Nada más especificar qué son esas cosas de ahí que ustedes pueden hallar, pero, pues, ese detalle pequeño ya se los dejo a ustedes. Y, pues, ya, ¿no? La lógica sería exactamente la misma y convendría más seguiéndolo. Aunque ya definieran quién es A y quién es B, pues, sería más conveniente para que no se confundan, pues, seguirlo escribiendo en esos términos, ¿no? De A y B, para que no se hagan demasiadas cosas aquí, ¿no? No se haga, pues, demasiado pesado andar escribiendo y andar observando, ¿no? Entonces, pues, ya, ¿no? Esto sí ya sería, entonces, un buen ejemplo. Totalmente funcional. Y, sí, ¿no? Lo que estamos viendo es que, pues, en general, pues, aunque sí podemos demostrar que la contención siempre se va a dar, pero lo que no se va a dar siempre es que lo de adelante, lo de la derecha, vaya hasta el contenido en lo de la izquierda. Entonces, en general, pues, no van a ser el mismo conjunto. Y, bueno, siguiendo con este teoremito de productos cartesianos, pues, vamos a ver este que ya está un poquito más complicado. O, por lo menos, como lo denotó aquí en las notas, el profesor sí está un poquito feo, pero... Pero, bueno, ahorita analizamos qué, recordamos qué quiere decir esta anotación. Lo que nos dice es que... Bueno, básicamente lo que nos dice es que tenemos dos conjuntos cartesianos, dos productos cartesianos que los estamos uniendo, y que eso va a estar contenido en el complemento de un producto cartesiano, ¿no? Entonces, la cosa es que los productos cartesinos también nos hablan de complementos, ¿no? Entonces, ya concretamente lo que nos dice es que es el complemento bajo X de B. ¿X quién era? Pues, el conjunto. Aquí, de hecho, no especificamos quién es X, ¿no? Pero podríamos, sin ningún problema, por ejemplo, tomar a X como este de aquí, ¿no? Como A unión B, y tomar a Y como C unión D, podría ser una forma. O, inclusive, podríamos tomar X igual a Y y que sea la unión de todos, ¿no? También funcionaría sin mayor problema. Pero, bueno, eso te daría también de quién ponen que es X también, ya se los dejo a ustedes. Entonces, pero aquí sí va a ser importante especificar, porque nos está diciendo que tenemos que sacar el complemento de B bajo X, ¿no? Es lo que quiere decir esta anotación. Que, como tal, pues es una diferencia de conjuntos, ahorita vemos cuál, ya más abajo. Y ese complemento de B bajo X lo tenemos que hacer producto cartesiano con D, y también tenemos que hacer el producto cartesiano de B, pero ahora con el complemento bajo Y de D. Ahí tiene sentido sacar estos complementos, porque, por ejemplo, B nos dice que está contenido en X, y que D está contenido en Y. Entonces, sí, sí tiene sentido hablar de esos complementos. Y ya, ¿no? Ya que tenemos esos dos productos cartesianos, pues hay que unirlos. Y, entonces, eso va a ir unido. Digo, eso tiene que estar contenido en el complemento del producto cartesiano de B cruz D, pero ya tomando como conjunto de referencia para el complemento el producto cartesiano de X y Y. Entonces, escrito con diferencias de conjuntos, a lo mejor es un poco más largo, pero tal vez es un poco más claro a lo que se refiere, ¿no? O sea, vamos a ver que en general, pues esto no es cierto, ¿no? Que no son iguales estos conjuntos, que justamente no vamos a probar esto, ¿no? De aquí, lo que nos dice el teorema es que esto es contención, sí se da, pero nosotros ahorita solamente vamos a ver que la otra contención, que es lo de la derecha, pues en general no está contenido en lo de la izquierda, entonces que en general, pues son, aunque sí se da una contención, pues no son los mismos conjuntos. Y, pues lo de la izquierda, nos decía, el complemento bajo X de B, ¿no? Que es esto, ¿no? Es el conjunto X, diferencia con el conjunto B. Bueno, cruz, el conjunto D, unido con B, cruz, con el complemento bajo Y del conjunto D, que es esto de aquí, ¿no? El conjunto Y menos el conjunto D. Y nos hablaba de que eso iba a ser contenido en este conjunto de aquí, que nos decía que era el complemento de este producto cartesiano de B, cruz, D, pero con respecto a este producto cartesiano de X, cruz, Y, ¿no? Entonces ya, ya escrito en términos más elementales de conjuntos, pues sería esta diferencia, ¿no? De este conjunto D aquí, que es un conjunto a final de cuentas, entonces se puede hacer diferencia de conjuntos, menos este conjunto que tenemos acá, ¿no? Entonces, bueno, espero que con esta notación ya con diferencia sea un poquito más clara a lo que nos referimos, porque sí, esta notación del complemento como que sí es menos usada, pero es que aquí sí es importante especificar sobre qué conjunto estás sacando el complemento, porque si tú, por ejemplo, le pusieras algo de este estilo, ¿no? Como, por ejemplo, aquí en lugar de ponerle lo que está ahí abajo le pusieras así, B, cruz, D, complemento, que es lo que mucha gente está acostumbrada, pues sí se podría y se podría entender, pero el problema es que sobre qué conjunto estás sacando el complemento, ¿no? Y es que dices, oye, pues eso a veces es muy claro, pues sí, pero en este caso, pues aquí podrías ponerle también entonces de complemento y aquí podrías ponerle B complemento y pues el problema es que este complemento y este complemento y este complemento de aquí se están obteniendo en base a distintos conjuntos, ¿no? y entonces ya podría llegar a ser muy confuso, ¿no? De qué estás diciendo de... o sea, que se está entendiendo por el complemento. Que bajo ciertos contextos a lo mejor y se podría sobreentender, pero pues sí podría llegar a causar confusiones, sobre todo en ustedes, ¿no? Que son como los principiantes, entonces sí podrían llegar a confundirse mucho si andan poniendo complementos a esta siniestra y no es el mismo conjunto sobre el que se hace el complemento, ¿no? A lo mejor bajo ciertos contextos, pues ya cuando uno pone de complemento, aunque lo esté haciendo sobre conjuntos distintos, pues ya se entiende sobre qué conjuntos se tienen que estar haciendo para un producto cartesiano, para el conjunto D, para el conjunto B, pero pues así que estamos muy abstractos, pues sí podría confundirnos mucho, entonces, pues por eso no sería conveniente en este caso utilizar esa anotación y pues por eso ya le pone esta, que sí hace referencia a qué conjunto se está haciendo el complemento. Aunque a mí en lo personal nunca me ha gustado esta anotación de aquí y siempre he preferido escribirlo con diferencias, pero pues ya, ya este... también eso ya es de cada quien a qué notación le gusta más, qué notación le entiende mejor, ¿no? Entonces, pues ya para este ejemplo, pues aquí sí va a ser muy importante definir quién es X, quién es Y también, ¿no? Entonces vamos a ver algo parecido a lo pasado, pero no, no es igual. Vamos a tomar que X y Y sean iguales para que quede muy simple en nuestro ejemplo. O sea, no necesitamos hacerlo demasiado complicado. Entonces, una forma muy simple es que sean el mismo conjunto X y Y y vamos a ponerle un conjunto que tenga tres elementos, ¿no? X, Y y Z, que... pues aquí ya no lo voy a escribir porque... pues ya no me voy a dar espacio, pero... pero también tendrían que ser elementos distintos, ¿no? Eso ya ustedes si quieren lo pueden agregar. Y... y el conjunto que vamos a tomar como B pues va a ser el conjunto cuyo único elemento sea X y el conjunto que vamos a tomar como D va a ser el conjunto cuyos elementos sean... Y y Z Entonces, pues este sí está un poquito más largo en cuanto a los cálculos que hay que hacer pero pues no, tampoco es que sea muy complicado y obviamente a lo mejor ya hay ejemplos todavía más simples, ¿no? todavía más cortos, pero bueno, es el que se me ocurrió a mí así rápido entonces podríamos... entonces tendríamos que calcular pues varias cosas, ¿no? estos complementos, estos fructos cartesianos de aquí y para eso pues hay que calcular estas diferencias de acá y también hay que calcular este producto cartesiano de aquí y la diferencia, ¿no? Entonces vamos a tener que calcular un montón de conjuntos y pues el primero que vamos a calcular es el más grande de todos que queda que es este... pues el producto cartesiano de todo X con todo Y, ¿no? Entonces como X y Y son el mismo pues el producto cartesiano sería el conjunto de las parejas ordenadas en los que tanto la primera como la segunda coordenada son elementos de este conjunto, ¿no? porque pues son el mismo conjunto para las dos coordenadas Entonces, este... son tres posibles elementos y aquí pues simplemente lo... pues ya lo calculé de forma explícita de manera muy metódica pues simplemente en la primera coordenada le puse la primera posibilidad que era X, ¿no? Entonces aquí están las tres parejas que su primera coordenada es X y ya variando la segunda, ¿no? sobre X, Y y Z y similarmente, ¿no? aquí son las tres en las que la primera es Y y ya variando sobre la segunda y aquí las tres en las que la primera es Z y ya variando sobre la segunda, ¿no? que la segunda sea X, la segunda sea Y, la segunda sea Z y al final pues nos da un total de nueve posibles parejas ordenadas que se pueden considerar ya dentro de este producto cartesiano bueno, y ya el producto cartesiano y específicamente de B cruz D pues ahora sí, van a ser las parejas que la primera coordenada sea un elemento de B y la segunda sea un elemento de D pero pues recordando quién es B B solamente tenía este elemento que era X y D tenía el elemento Y y el elemento Z entonces B cruz D pues en la primera coordenada sus parejitas solamente puede estar X porque es el único elemento de B y ya, ¿no? solo hay dos posibilidades para la segunda que sería que fuera la segunda Y y la segunda Z y entonces solamente tendríamos un total de dos parejas posibles que serían pues justamente estas dos de aquí y ya las metemos adentro de un conjunto para que eso sea el producto cartesiano y entonces cuando ya realizamos esta diferencia ¿no? que es lo que me aparece del lado derecho que es lo que nos dice que que va a estar este pues más grande que va a ser como el que queda por encima ¿no? sería esto de aquí y al realizar la diferencia pues es agarrar todas las elementos que viven en este conjunto pero que ya no viven en este ¿no? es agarrar todos los elementos de esto y quitarle los elementos que viven aquí entonces este pues simplemente sería tomar todas las parejitas que habíamos calculado que eran nueve y quitarle estas dos parejas que están en B cruce entonces nos van a quedar siete parejas que pues si se dan cuenta pues serían estas de aquí serían para las que tienen inicio con Y inicio con Z serían exactamente las mismas ¿no? esas mismas seis que son de aquí en adelante pero de las que inician con X le quitaríamos esta ¿no? la X,Z y la X,Y que son los elementos de aquí entonces pues ya de las que inician con X solamente se nos quedaría X,X ¿no? y entonces ya este conjunto de aquí pues serían estas siete parejitas que no sobreviven al realizar esta diferencia de conjuntos y pues ya sería este el conjunto el primer conjunto del que ya nos hablaría nuestra contención ahora pues vamos a proceder a calcular el segundo conjunto entonces para calcular el segundo punto cartesiano pues primero hay que calcular estos dos conjuntos de aquí ¿no? la diferencia de X-B y la diferencia de Y-D entonces la diferencia de X-B pues va a ser el conjunto de X,Y y Z que era X quitándole el elemento que está en B que era perdón el elemento que está en B que era este X ¿no? entonces sería esto menos esto ya solamente nos sobrevivirían los elementos Y y Z ¿no? que ya es este conjunto que tenemos aquí y similarmente pues Y-D pues sería otra vez este conjunto de estos tres elementos porque también es Y pero quitándole ahora estos dos quitándole Y y quitándole Z entonces nos quedaría que Y-D pues solamente nos sobrevive un elemento que sería el elemento X y pues ya de esta forma al realizar el producto cartesiano de por ejemplo de este conjunto Y-B producto cartesiano con el conjunto D pues serían las parejas ordenadas que viven su primera coordenada en este conjunto que son estas dos de aquí las posibilidades y en la segunda coordenada de las parejas ordenadas solamente las posibilidades del conjunto D que recordemos el conjunto D era pues ese mismo ¿no? Y y Z ¿no? entonces van a ser todas las parejas ordenadas en que sus elementos de sus coordenadas sean o el Y o el Z ¿no? entonces aquí están las dos posibilidades cuando la primera coordenada es Y y aquí están las dos posibilidades cuando la primera coordenada es Z y ya ¿no? nos daría un total de cuatro parejas posibles y ya este sería pues el producto cartesiano y el el otro producto cartesiano que tendríamos que hacer sería todas las parejas ordenadas tales que su primera coordenada es un elemento de B y su segunda coordenada es un elemento de Y-D pero Y-D solamente tiene un elemento que es X y B pues es ese mismo conjunto de hecho ¿no? solamente tiene igual ese mismo elemento que es X entonces solamente hay una posibilidad ¿no? que la primera coordenada sea X porque es el único que pertenece a B y que la segunda también sea X porque es el único que pertenece a este conjunto que era Y-D entonces ya este producto cartesiano solo nos queda con una sola parejita ordenada y pues lo que ya nos dice que hagamos después es que unamos este producto cartesiano con este otro producto cartesiano que tenemos aquí y ya al realizar la unión pues es agarrar todos los elementos que son todas estas parejas y unirlas con estos otros elementos que es esta otra pareja y pues ya obtenemos que esta unión de estos dos productos cartesianos pues van a ser estas cinco parejitas ¿no? las cuatro del primero que son estas de aquí y la única pareja del segundo ¿no? que es esta de acá que aquí pues los escribí en orden alfabético pero eso no es necesario ¿no? este y ya ¿no? estos son pues nuestros elementos de este conjunto y pues ahora sí que es lo que podemos notar que pues este conjunto que ya sería el que aparece en la izquierda ¿no? que ya sería este que aparece aquí pues efectivamente si va a ser el subconjunto del de la derecha ¿no? porque si se dan cuenta uno puede ver que que pues estas cinco parejas efectivamente están entre estas siete parejas que eran las del otro conjunto ¿no? la x coma x pues sí está aquí y estas dos que inician en y y terminan en y y en z pues son estas dos de aquí y estas otras dos que inician en z y terminan en y y en z son estas dos de acá pero este conjunto de aquí tiene más parejas ¿no? tiene por ejemplo esta pareja que es y coma x y también tiene esta pareja que es z coma x que sí son elementos de aquí pero ya no son elementos de acá entonces pues justamente solamente con una nos podemos tomarla y ya con eso es suficiente podemos notar que x coma y si está en el primer conjunto ¿no? como lo habíamos especificado está aquí pero perdón dije x coma y era y coma x pero la pareja de y coma x ya no aparece en este conjunto entonces ya no es un elemento de ese conjunto lo que era esto de acá y por lo tanto en general este conjunto pues no va a estar contenido en este conjunto de aquí y bueno ya escrito de forma pues más ya este orientada a lo que habíamos puesto al principio que era esto pues si este de aquí no es un subconjunto de lo de acá pues no van a ser los mismos conjuntos ¿no? en general aunque la otra contención la contención de que aquí está contenido acá si se da ¿no? y digo esa es la que se da de hecho en general pero bueno en efecto pues si podemos verificar que esa propiedad que se compra en general pues en particular si se compra en este caso ¿no? por lo que ya hemos comentado estas cinco parejitas que nos salieron en este primer conjunto pues efectivamente eran parte de estas siete parejitas que nos salían en este segundo conjunto ¿no? entonces si efectivamente pues aunque si se da esta contención no son el mismo conjunto y insisto ¿no? ya uno inclusive podría pues ponerse a demostrar esta propiedad pero ya de forma general esto no serviría pues para demostrar que que no es el mismo conjunto siempre pero no nos serviría para demostrar que siempre va a haber la contención ¿no? esto solo sería un ejemplo donde pues si se va a cumplir ¿no? pero ya que demostrar que eso siempre se cumple pues ya ya sería proceder totalmente de otra forma ¿no? hacerlo ya de manera pues abstracta y bueno ahora ya para finalizar la sesión vamos a a resolver rápido este este pequeño ejercicio esta pequeña propiedad que tiene la diferencia simétrica que más o menos ya la habíamos repasado un poco la sesión pasada solo mencionamos más bien no habíamos hablado de la prueba pues entonces en lo que nos dice esta pequeña proposición que aquí ya lo pensamos más como un ejercicio es que si tenemos tres conjuntos A, B y C entonces pues en general se cumple esto ¿no? que si la diferencia simétrica de A con B es igual a la diferencia simétrica de A con C entonces automáticamente el conjunto B tiene que ser el mismo que el conjunto C entonces nos está pidiendo que demostremos esta implicación entonces en este caso lo vamos a demostrar rápido de dos formas ¿no? la primera es la que es un poco más más larga quizás más complicada de escribir tal vez en general lo que queremos demostrar es que B es igual a C ¿no? entonces cuando uno quiere demostrar una igualdad de conjuntos pues normalmente la estrategia que se toma que es la más sencilla casi siempre es probar una doble contención o sea probar que el conjunto B está contenido en el conjunto C y luego que el conjunto C está contenido en el conjunto B entonces escribimos este simbolito para que sea un poco ordenado nuestra prueba que hace referencia que vamos a probar primero la contención en el sentido de izquierda a derecha o sea como está escrito sería que B está contenido en C es lo primero que vamos a probar y entonces para probar que B este contenido en C lo que tenemos que hacer es tomar un elemento arbitrario de B y demostrar que ese elemento arbitrario de B también va a ser un elemento de C entonces sea X en B tomamos ese elemento arbitrario y entonces hay que hay que de alguna manera lograr hacer que este X viva en C pero pues utilizando lo que nos está diciendo nuestra hipótesis entonces podemos por ejemplo hacerlo por casos y primero suponer que X está en A y ya primero en este caso justificar que entonces si X está en A también tiene que estar en C y luego hacer el caso en el que X no está en A y ver que ahí también X va a tener que estar en C y ya partiéndolo por esos dos casos pues en general probaríamos que X está en C y ya por ende pues ya se tendría nuestra contención entonces para el primer caso si suponemos que X está en A entonces pues lo que tendríamos es que como X esté en B y X esté en A pues automáticamente por definición de intersección X tendría que estar en A intersección B pero A intersección B nosotros ya sabemos que tiene que estar siempre contenido en A unión B y ¿por qué esto es importante? porque si X está en A intersección B y al mismo tiempo está en A unión B pues entonces X no va a poder estar en este conjunto bueno de hecho ahí no tiene tanto que ver que esté en A unión B más bien si X está en A intersección B no va a poder estar en este conjunto que es A unión B menos A intersección B ¿por qué? porque si lo estuviera pues querría decir que X no está en A intersección B y justamente aquí sí estamos suponiendo que X lo está bueno estamos suponiendo que X está en A y por lo tanto está en A intersección B entonces como en este caso si tenemos que X está en esta intersección no va a poder estar en esta diferencia ¿por qué? insisto porque si sí lo estuviera automáticamente no tendría que estar en A intersección B y en este caso sí lo está ¿y por qué nos fijamos que X no puede ser un elemento específicamente de este conjunto? porque A unión B menos A intersección B es una de las dos formas en las que nosotros podemos ver a la diferencia simétrica de A con B recuerden que esto es lo que está en uno o en otro pero no en ambos y aquí tal cual es lo que está diciendo está en alguno de los dos que es que está en la unión pero no está en ambos al mismo tiempo que es que esté en la intersección entonces aquí pues podemos ver que al decir que X no está en este conjunto pues estamos diciendo entonces que X no está en A diferente simétrica B y entonces por aquí ya le podemos meter nuestro supuesto de que A diferencia simétrica B es lo mismo que A diferencia simétrica C y entonces si ahora sustituimos nada más en lugar de ponerle aquí ¿no? quién sería A diferencia simétrica B pues le podemos poner quién sería A diferencia simétrica C porque son el mismo conjunto entonces lo que tendríamos es que X no podría estar en A diferencia simétrica C que es lo mismo que A unión C menos A intersección C y pues la negación de que X esté dentro de este conjunto que es lo que tenemos aquí pues lo podemos escribir de la siguiente forma porque que X si perteneciera sería que X pertenece a unión C y al mismo tiempo X no pertenece a la intersección entonces esta negación de aquí pues implicaría que o X no está en lo primero o X si está en lo segundo son las dos formas en las que se podría que X no perteneciera a esta diferencia de conjuntos es lo que tenemos aquí escrito o X o sea tiene que X no pertenece a lo primero que es a unión C o se tiene que X pertenece a lo segundo que es a intersección C pero como aquí arriba pues ya estamos suponiendo que X pertenece a A y de hecho aquí ya lo habíamos escrito de hecho aquí lo estoy escribiendo prácticamente dos veces pero bueno tampoco está mal hacer eso aunque sí podríamos inclusive prescindir de lo que habíamos notado aquí arriba como ya y ya mejor nos quedamos con lo que está aquí abajo creo que se ve mejor así esto era importante nada más para ver que X estaba en la intersección y que por ende seguía esto de aquí que no iba a poder estar en esto de acá entonces como X pues sí pertenece a A fue como lo que iniciamos este caso suponiéndolo y A está contenido en A unión C por supuesto porque es lo mismo que A pero con otras cosas extras que es lo que está en C entonces pues X va a ser un elemento de A unión C y entonces esta condición de aquí no es posible porque pues X sí es un elemento de A unión C entonces para que sea válido este O para que sea cierto esta condición lógica que es con el O pues se requiere que al menos una de las dos sean ciertas y si esta no puede ser cierta pues automáticamente esto de aquí tendría que ser cierto y entonces necesariamente se va a tener que X pertenezca a A intersección C que es un subconjunto de C porque aquí recuerden que la intersección siempre está contenida en cualquiera de los conjuntos que se están intersectando en particular esta intersección de A con C va a estar contenida en C y por lo tanto por esta contención de aquí si X pertenece a intersección C X va a tener que ser un elemento de C de esta forma pues que fue lo que hicimos tomamos un elemento arbitrario en B X y hicimos el supuesto adicional de que X fuera un elemento de A y utilizando ese supuesto adicional logramos justificar que X también tendría que ser un elemento de C pero ahora para completar la prueba tendríamos que suponer ahora que X no pertenezca a A porque este supuesto nosotros nos lo inventamos fue un supuesto auxiliar para terminar de justificar que en general si X está en B también tendría que estar en C pues ahora tendríamos que negar ese supuesto y ver que en ese caso también se va a tener que X pertenezca a C y entonces ahí sí ya demostraríamos que en general sin tener que hacer supuestos extras si X está en B pues automáticamente X va a estar en C entonces ahora pues iniciamos suponiendo bueno no iniciamos no continuamos la prueba pero ahora suponiendo que X no pertenezca a A y entonces si X no pertenece a A se va a tener lo siguiente que X pues como sí pertenece a B que fue con lo que iniciamos ahora sí como tal la prueba de esta contención lo que vamos a obtener es que entonces como X pertenece a B y X no pertenece a A por definición de diferencia X tendría que pertenecer a la diferencia de B menos A pero esta diferencia está contenido en este conjunto ¿no? B menos A unido con este otro conjunto A menos B porque pues cualquier conjunto está contenido en la unión de este conjunto con cualquier otra cosa y este conjunto de aquí es igual a A diferencia simétrica a B entonces si X es un elemento de B menos A pues automáticamente tendría que ser un elemento de A diferencia simétrica a B pero aquí pues ya utilizamos el supuesto porque si X es un elemento bueno esto de aquí arriba implica que X es un elemento de diferencia simétrica a B aquí lo escribí y aquí usamos el supuesto de que A diferencia simétrica con B es lo mismo que A diferencia simétrica con C esta es nuestra hipótesis del problema desde aquí la tendríamos como hipótesis entonces aquí es donde ya por fin estamos usando la hipótesis pero ya para este otro caso cuando X no pertenece a A porque si X pertenece a esta diferente simétrica de A con C pues X pertenece al conjunto A menos C unido con el conjunto C menos A y como X no es un elemento de A porque es lo que estamos suponiendo ya para este subcaso no se va a poder tener que X sea un elemento de A menos C porque aquí son elementos que si viven en A y que no viven en C y si X no viven en A no se va a poder tener que esto suceda por ende si X pertenece a esta unión tiene que pertenecer a esto de aquí o a esto de acá pero como no puede pertenecer a lo de la izquierda la única posibilidad es que pertenezca a lo de la derecha y por ende X tendría entonces que ser un elemento de C menos A que es un subconjunto de C por definición de diferencia simétrica prácticamente y entonces si X es un elemento de C menos A X tendría que ser un elemento de C en particular entonces de esta forma que es lo que obtuvimos comenzamos con un elemento totalmente arbitrario en B y vimos que había dos posibles casos si X pertenece a A logramos concluir que X pertenece a C y si X no pertenece a A también logramos concluir que X tendría que pertenecer a C entonces como estos dos posibles casos abercan todas las posibilidades pues en general cualquier X que esté en B va a estar en C y por lo tanto de esta forma lo que estaríamos probando es que B va a ser un subconjunto de C y esto solamente sería la primera contención que nosotros quisiéramos probar la segunda contención pues es prácticamente lo mismo nada más que pues ahora iniciando con un elemento en C y igual utilizando estos dos casos para lograr justificar que ese elemento que tomamos en C tendría que ser un elemento en B aquí pues lo que escribo es que la otra contención para la otra contención pues demostrar que ese está contenido en B o sea en el otro sentido es totalmente análogo aquí no lo referimos con que esté análogo pues es lo que acabo de decir que va a ser exactamente lo mismo solo que ahora iniciando en C y después en B pero los argumentos van a ser pues prácticamente exactamente iguales van a ser análogos por eso se dice que son análogos que son como lo mismo pero puestos de orden de forma distinta pero por supuesto pues para que no se queden sin ver la prueba completa pues ustedes pueden escribirlo yo les recomiendo que ustedes lo escriban aunque yo solo le pongo así que es análogo para ya no tener que escribirlo todo otra vez ustedes sí a manera de ejercicio pues pueden ya basándose en esto pues más o menos ver cómo podrían escribir la prueba de la otra contención les recomiendo que no la escriban tal cual como yo la escribí sino que traten de escribirla por su cuenta pero si ya no saben cómo proceder pues analicen qué es lo que nosotros hicimos y así ya pueden ustedes ir completando la prueba de la otra contención y una vez que ya hayan hecho eso pues entonces ya tendríamos la primera contención justificada y la segunda contención también justificada y ya con las dos contenciones pues ya podríamos concluir que B es el mismo conjunto que C ahora vamos a ver una manera alternativa de demostrar este mismo resultado esta implicación que es que esto de aquí implica que estos dos conjuntos sean iguales pero en lugar de utilizando este método que es como el método directo vamos a utilizar un método entre comillas indirecto ¿por qué le digo indirecto? porque lo que vamos a hacer es utilizar otras propiedades de la diferencia simétrica que justamente en el teorema en el que se anunciaba esta propiedad venían antes entonces pues obviamente para que este otro método fuera válido pues al utilizar las propiedades tendrías que haber primero demostrado las otras propiedades si no no las podrías ya utilizar pero justamente pues para eso se demuestran estas cosas para que ya cuando ya estén demostradas las podemos utilizar cuando sea necesario entonces si ya tenemos las otras propiedades que cumplen la diferencia simétrica que ahorita las voy a citar cada que las use podríamos tener una prueba ya mucho más compacta que sería la siguiente comenzamos escribiendo el conjunto B nosotros queremos probar que el conjunto B es igual al conjunto C entonces comenzamos pues viendo que por una propiedad de diferencia simétrica el conjunto B es lo mismo que B diferencia simétrica con vacío una propiedad es que si tomas un conjunto y lo haces diferencia simétrica con vacío te queda el mismo conjunto del principio que es lo que estamos haciendo aquí y luego utilizamos otra propiedad de diferencia simétrica que el vacío lo podemos pensar como la diferencia simétrica del conjunto A con el mismo conjunto A si uno realiza esta diferencia simétrica se puede justificar que esto de aquí nos da vacío entonces como estamos haciendo primero esto para que nos dé vacío pues se asocia de esta manera luego utilizamos la propiedad de que la diferencia simétrica es asociativa y entonces podemos en lugar de hacer primero A diferencia simétrica con A y luego diferencia simétrica con B hacer primero B diferencia simétrica con A y después hacerlo diferencia simétrica con A otra vez solamente es asociar de manera distinta se ponen de manera distinta los paréntesis y pues si la propiedad es que esa esa operación de conjuntos es asociativa entonces esto va a ser lo mismo y entonces una vez que ya tenemos esto pues podemos conmutar porque la diferencia simétrica es conmutativa y en lugar de que sea A diferente simétrica con B verlo como A diferencia simétrica perdón en lugar de B diferencia simétrica con A verlo como A diferente simétrica con B y al final en ambos diferencia simétrica con A ¿por qué hacemos esto? porque nosotros supuestos que A diferencia simétrica con B es lo mismo que A diferente simétrica con C es lo que tenemos aquí arriba que es la hipótesis de todo el ejercicio entonces pues aquí como eso va a ser el mismo conjunto podemos en lugar de escribir A diferencia simétrica con B simplemente sustituirlo por A diferencia simétrica con C que es lo mismo bajo nuestra hipótesis y entonces esto sería igual a A diferencia simétrica con C y después hacer diferencia simétrica con A aquí pues volvemos a conmutar y en lugar de verlo como A diferencia simétrica con C lo vemos como C diferencia simétrica con A que es lo mismo de aquí lo dentro del paréntesis y luego al final diferencia simétrica con A para que se mantenga igual el conjunto y entonces aquí volvemos a asociar y ahora en lugar de hacer primero C con A hacemos primero este A con este A que estaba afuera y después hacer diferencia simétrica con C y este A diferencia simétrica con A pues es justamente el conjunto vacío entonces todo esto sería C diferencia simétrica con el conjunto vacío que pues por la propiedad de diferencia simétrica que usamos al principio pues tendría que ser lo mismo que el conjunto C y de esta forma que es lo que estamos viendo que utilizando pura algebrita de conjuntos en particular el álgebra que se puede utilizar con esta diferencia simétrica con esta operación pues logramos ya justificar que si siempre y cuando este paso sea válido que fue cuando nosotros estuvimos A diferencia simétrica con B con A diferencia simétrica con C pues automáticamente uno puede justificar que el conjunto B tiene que ser exactamente el mismo conjunto que el conjunto C siendo esta pues una forma pues muchísimo más corta de demostrarlo aunque por supuesto ya utilizando las propiedades que uno tendría que demostrar primero ¿no? todo lo que utilizamos de asociatividad con mutatividad de la diferencia y también de que pues este conjunto vacío de alguna manera es como una especie de neutro ¿no? y que pues y que pues el conjunto diferencia simétrica consigo mismo te da este este vacío ¿no? entonces como que bajo esta operación por decirlo así de alguna forma el inverso sería justamente el mismo conjunto ¿no? porque al hacerlo la operación con el mismo conjunto nos da ya lo que vendría siendo como nuestro nuestro neutro por decirlo de alguna forma ¿no? pero eso ya es pensándolo más como con una estructura de operación en general pues si no lo quieres pensar así simplemente pues lo piensas como que estamos utilizando muchas propiedades de la diferencia simétrica que insisto ¿no? para que esta prueba fuera 100% válida pues uno tendría ya que haber demostrado antes todas las propiedades que se utilizaron aquí pero pues ya habiendo hecho eso si queda mucho más corto que que la otra prueba porque pues esto que escribimos aquí formalmente solamente sería la mitad de la prueba todavía tendríamos que hacer la otra prueba que si bien si es muy parecida es totalmente análoga pues sobre todo este nivel de principiantes pues si tendríamos que que también escribirla para que pues ya quede 100% justificado todo sin trivializar cosas que a lo mejor pues nuestro profesor no nos permita todavía trivializar no nos permita Gracias.